Social Training en el día de hoy que le corresponde a la plataforma Facebook. Vamos a hablar de tecnología y sobre todo con una marca que se llama CNET. CNET cuenta con más de 3 millones de seguidores en su página de Facebook. Aquí comparte videos de los más recientes gadgets y dispositivos tecnológicos. Además de noticias de ciencia y tecnología, tienen incluso una sección llamada How To, en la que enseñan a sacar el mayor provecho a los dispositivos que ya hacen parte de nuestra vida. CNET, Social Training, hoy. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona. Aquí en nuestro canal de YouTube.